Siempre, siempre tú serás Mi gran amor Siempre, siempre vivirás Dentro de mi corazón Yo te quiero tanto, tanto Y te quiero más y más Porque tú eres mi cariño Porque tú eres mi cariño Y no te podré olvidar Siempre, siempre tú serás Mi gran amor Siempre, siempre yo he extrañado Los momentos tan felices Que pasamos siempre juntos Y que tú no comprendiste Yo te quiero tanto, tanto Y te quiero más y más Porque tú eres mi cariño Porque tú eres mi cariño Y no te podré olvidar Te quiero más y más Ya no te quiero más Tengo que ir a la montaña para visitar A una linda campesina que vive en la selva Tengo que ir a la montaña para visitar A una linda campesina que vive en la selva Y se llama Flor del Campo, no es de natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Y se llama Flor del Campo, no es de natural Tengo que ir a la montaña para conocerla Cuando ella venga de allá, a vivir a la ciudad Cuando ella venga de allá, a vivir a la ciudad Esta no se irá a bañar, porque no escuchan las aves Esta no se irá a bañar, porque no escuchan las aves Esta linda campesina vive en amor Tengo que ir a la montaña, adorada de su padre y es muy consentida Esta linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre y es muy consentida Tiene un bello manateado y un sol la hace baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manateado y un sol la hace baña Las aves pasan cantando para divertirla Cuando ella venga de allá, a vivir a la ciudad Cuando ella venga de allá, a vivir a la ciudad Esta no se irá a bañar, porque no escuchan las aves Esta no se irá a bañar, porque no escuchan las aves Estelar a la ciudad Estelar a la ciudad Estelar a la ciudad Teresa Ay Teresa no me hagas sufrir Que de amor yo me voy a morir Yo te quiero con loca pasión Y te adoro con el corazón Yo no se que le pasa a Teresa Que no quiere ir conmigo a bailar Cada vez que la invito a una fiesta En el acto se empieza a chivear Ay Teresa no me hagas sufrir Que de amor yo me voy a morir Yo te quiero con loca pasión Y te adoro con el corazón ¡Eh! ¡A la tarde! ¡Ahí la lleva Silvestre! ¡Rózala! Yo no se que le pasa a Teresa Que no quiere ir conmigo a bailar Cada vez que la invito a una fiesta Que en el acto se empieza a chivear Ay Teresa no me hagas sufrir Que de amor yo me voy a morir Yo te quiero con loca pasión Y te adoro con el corazón ¡Eh! ¡Ay Teresa! ¡Ay Teresa! ¡Ay Teresa! ¡Ay Teresa! ¡Ay Teresa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A todas, a todas quiero. Les dedican esta cumbia, el grupo los mensajeros. Les dedican esta cumbia, el grupo los mensajeros. Les dedican esta cumbia. Les dedican esta cumbia, el grupo los mensajeros. Lloraré por la ausencia de no verte. Sufriré porque extraño tu calor. Y el dolor, el dolor de no tenerte, va acabando con mi pobre corazón. Por ser pobre, despreciaste mi cariño. No te culpo, solo culpo tu ambición. Por ti sufro. Y sufriré. Y sufriré es mi destino, porque aún me está doliendo tu traición. Me dijiste que nunca me olvidarías. Mucho menos. Mucho menos que me ibas a dejar. Hoy comprendo que todo fue mentira. Nunca pienses jamás en regresar. Por ser pobre, despreciaste mi cariño. No te culpo. No te culpo, solo culpo tu ambición. Por ti sufro. Y sufriré es mi destino. Porque aún me está doliendo tu traición. Me dijiste que nunca me olvidarías. Mucho menos que me ibas a dejar. Hoy comprendo que todo fue mentira. Nunca pienses jamás en regresar. ¡Ey! ¡A que mi chamaca! ¡A que mi chamaca ya no me quiere ver! Porque le contaron que ya me casé. Pero eso no es cierto, yo lo sé muy bien. No más que la gente ya sabe cómo es. Me voy a la playa, la voy a buscar. Para convencerla que eso no es verdad. Siempre que la miro no le puedo hablar. Porque cuando sale va con su mamá. Y ahora que me dices que le debo hacer. Para conversar yo con esa mujer. Yo la quiero mucho, estoy desesperado. Y todas las noches la soy a mi lado. Yo la quiero mucho, estoy desesperado. Y todas las noches la soy a mi lado. ¡A que mi chamaca ya no me quiere ver! Porque le contaron que ya me casé. Pero eso no es cierto, yo lo sé muy bien. No más que la gente ya sabe cómo es. Me voy a la playa, la voy a buscar. Para convencerla que eso no es verdad. Siempre que la miro no le puedo hablar. Porque cuando sale va con su mamá. Y ahora que me dicen que le debo hacer. Para conversar yo con esa mujer. Yo la quiero mucho, estoy desesperado. Y todas las noches la soy a mi lado. Yo la quiero mucho, estoy desesperado. Y todas las noches la soy a mi lado. ¡Hey! ¡Hey! Música 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 Me hicieron daño tus besos, me destrozaron el alma. Música Al enterarme que solo te burlabas de mi amor. Me hicieron daño tus besos, se me acabó la ilusión. Música Esa ilusión que quedaba muy adentro del corazón. Música Pero ay Dios mío, cuánto la quiero. Música Cuánto he llorado, por su traición. Y su recuerdo, es mi martirio. Música A pesar de tus desprecios, de tus traición y los besos, te entregué en mi corazón. Música Música Me hicieron daño tus besos, me destrozaron el alma. Música Al enterarme que solo te burlabas de mi amor. Música Me hicieron daño tus besos, se me acabó la ilusión. Música Esa ilusión que quedaba muy adentro del corazón. Música Pero ay Dios mío, cuánto la quiero. Música Cuánto he llorado, por su traición. Música Y su recuerdo, es mi martirio. Música A pesar de tus desprecios, de tus traición y los besos, te entregué en mi corazón. Música Te entregué en mi corazón. Música Te entregué en mi corazón. Música 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 Fíjate Genaro, que buena esta Helena, ha desarrollado una barbaridad. Fíjate que garbo, fíjate que buena, hasta se me tuerce la visualidad. Fíjate que pelo, fíjate que espalda, fíjate que cuello. Fíjate como anda, caramba Selena esta buena, que barbaridad. Música Pero que barbaridad. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video